Hola, un abrazo a todos, estoy súper contento, hemos recibido muchísima información, muchas personas se han inscrito al canal, hemos tenido fotos de los pigmentos rellenos, más las fotos que tuvimos de la crema de brócoli, en fin, todas de publicar, buenísimo, los felicito, eso es lo que tienen que hacer, hoy igual seguiremos por esa ruta muy mediterránea, con cosas simples, pero muy ricas, pocos elementos, recetas muy fáciles, sanas, así que venga, síganme que les voy a mostrar los ingredientes para el día de hoy. Hoy como protagonista, nuestro pescado, vamos a trabajar con el dorado, el dorado es el mismo Magi Magi, es un pescado de poca grasa, que hay que hacerle una cocción muy buena para que no se seque. Estaremos acompañándolo con unos tomatitos cherries, berenjena, calabacín amarillo, zucchini, pimientos ahumados, tendremos acá ajo, jalapeño, cilantro, perejil, eneldo, que con ellos vamos a preparar este aceite. Entonces, estos elementos son los básicos, estas ramas de romero que ven acá, están secas, las voy a poner para que produzcan humo, y esas ramas las colocaremos con los vegetales, ya les diré que es lo que vamos a hacer, y las vamos a humificar, vamos a darle una esencia, un humo de romero. Técnicas simples, ingredientes muy nobles, por lo tanto, como siempre, afilen sus cuchillos, prepárense, y vamos, acompáñenme, vamos a trabajar. En este recipiente, coloque unas hojas del perejil, colocaremos el pimiento ahumado, aceite, blend, acuérdense que al principio aparecen todos los ingredientes y las cantidades que deben usar. Vamos a tomar nuestro pescado, y los vamos a colocar en esta bolsita, los dejaremos unos 15 minutos aproximadamente, el tiempo en el cual ya tendremos preparados nuestros otros productos. Buscamos bien, que se moje bien, y lo mismo, sellamos, lo refrigeramos, y lo dejamos prácticamente para el final. Comenzamos con los otros procedimientos, partimos el ajo, le quitamos la piel, y lo partimos en cuadritos. Y lo partimos en cuadritos. Incorporamos aceite blend. Y listo. terminado esto lo reservamos y ahora se acuerdan del aceite vamos a prepararlo entonces tomamos nuestras hierbas podemos tomar juntas todas y les vamos a hacer unos cortes para que sea más fácil procesarlo jalapeño el ajo un golpecito lo colocaremos en el recipiente pondremos sal pimienta nuestro aceite y trabajaremos con el batidor de inmersión hasta que nos quede un aceite muy suave muy terso vamos a probar muy rico un poquito más de sal esto es suficiente este producto está perfecto lo vamos a reservar y es el que vamos a usar al final de la preparación entonces ahora con el grill que yo tengo que ya me lo conocen viejito pero funciona muy bien vamos a sellar nuestras vegetales con el mismo aceite que teníamos lo humecto y el primero que vamos a colocar es la berenjena necesito que la berenjena tenga mayor cocción que los otros vegetales ya gire las berenjenas miren el marcado que tiene es perfecto la seguimos acá ya están suaves voy a incorporar mis otros vegetales mis vegetales están prácticamente listos que hice tomé un bol lo cubrí con papel plástico fuerte los bordes y voy a colocar mi producto acá dejaré que el romero se siga quemando qué suerte más más humo todo esto para que sepan lo cocine a un fuego de 1 a 10 lo cocine a 7 ya este humo que están viendo es el humo que está sacando el romero lo estoy presionando quiero que tenga ese olor a humo un poquito a la a quemado lo vamos a incorporar acá voy a cerrar y lo reservamos para la presentación final para nuestro pescado lo voy a sacar del refrigerador miren cómo está se ve ese color del de ese pimiento si ustedes no tienen el pimiento ahumado pueden usar la páprica la páprica también le va de maravilla entonces lo voy a retirar el aroma que tiene es delicioso esos pimientos ahumados les da un aroma riquísimo tengo el grill lo dejé tal cual con los mismos aromas del tomillo y todo lo que trabajamos simplemente le pasé un un pañito pequeño pero sin quitarle todo ese sabor lo estoy trabajando de 1 a 10 estoy en 5 y voy a empezar a hacer nuestro nuestro pescado pimienta sal por ambos lados voy a ponerlo en este en esta forma vamos a dejar que se selle bien volteamos el momento que volteamos vamos a hacer un sellado también con los tomatitos vamos a echarle un poco del aceite que preparamos lo ponemos en esta misma parrellita para que se se reviente la piel y servimos y estamos ha pasado dos minutos a esta temperatura ya le di la vuelta con el aceite restante que quedó los he ido humectando le faltan unos 4 o 5 minutos luego los giraré en la forma diagonal pondré los tomates y vamos a disfrutar este plato muy rico muy mediterráneo que va muy bien y la verdad económico para retirar mi pescado este es el aceite que hicimos acabo de poner los tomatitos en el mismo grill estos tomatitos son de una dulzura impresionante colocamos así con eso es suficiente voy a colocar es un poquito de sal un poquito de pimienta entonces listos vamos a emplatar vamos a colocar en el mismo grill yo creo que podemos ir así vamos a acumular nuestro pescado Estos son los juguitos Vamos a inestarlo Aceite de oliva Berenjena Yellow squash Zucchini Magi magi Tomatito cherry Aceite de perejil Cilantro, eneldo y hierbabuena Y ahora viene lo más rico Vamos a probar Entonces, una copita para usted Otra copita para mí ¡Salud! ¡A probar! Fíjame la berenjena ¡Muy bien! ¡Súper! Mira que ese sabor al romero es ahumado ¡Muy bien! ¡Muy bien su supline! Y untas un poquito del aceite que hicimos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la vaina! Un pescado ¡Muy bien! con un acepijo que delicia que delicia wow, otro plato de 10 les va a encantar tienen que prepararlo así que acuérdense cuando terminen de ver el video denle like y suscríbanse al canal estamos haciendo un grupo cada vez más grande compartan las recetas esto va a ser increíble así que un abrazo virtual a todos y nos vemos nuevamente el viernes bye bye